Hola, buen día. Yo soy Ricardo Rodríguez, ortopedista y traumatólogo del Hospital de San José. Actualmente formo parte del grupo de cirugía de pie y tobillo de esta institución y que tenemos una amplia experiencia en pacientes que tienen hemofilia y que tienen complicaciones principalmente en el tobillo y en el pie. Y hoy les voy a hablar algo de qué es lo que pasa en el tobillo y en el pie en personas con hemofilia. Lo que hemos visto en algunos pacientes con hemofilia es que se pueden presentar sangrados, principalmente espontáneos o en algunas ocasiones con traumas, incluso traumas leves. Golpes muy, muy leves pueden producir este tipo de sangrados y estos sangrados no solamente se pueden presentar en el músculo, en alguna parte de los tejidos, sino que también se pueden presentar en las articulaciones y pueden comprometer articulaciones como el tobillo y el pie, además de otras articulaciones como la rodilla, las caderas, codos u otras articulaciones de miembros superiores. Estos sangrados que ocurren a nivel de las articulaciones pueden promover o producir una inflamación y esta inflamación va a terminar produciendo un daño en el hueso, un daño de la misma articulación, pero también un daño muscular. Y todos estos problemas que se pueden producir por los sangrados que se vuelven repetitivos, es que estas alteraciones en el tobillo y en el pie van a conllevar una pérdida del movimiento, pero también a medida que va evolucionando esta enfermedad y este compromiso en el tobillo y en el pie, se pueden producir deformidades y estas deformidades lo que nos puede llevar es a presentar dificultades para caminar. Entonces los pacientes que tienen compromiso de estas articulaciones en el tobillo y en el pie pueden tener problemas para el apoyo, problemas para caminar y estas deformidades incluso pueden causar problemas para usar el calzado. Ustedes alcanzan a ver aquí una radiografía de un tobillo que es un tobillo normal, una radiografía normal, pero este es un compromiso articular del tobillo en un paciente con una hemofilia severa. Ustedes pueden ver, miren la diferencia en daño articular tan severo que puede ocurrir a nivel del tobillo. Si ustedes comparan este espacio acá con este espacio acá, es completamente diferente y es un daño severo que puede producir todas esas alteraciones que ya les he mencionado. Por lo cual, lo importante en los pacientes que tienen hemofilia, como siempre lo hemos recalcado en todo momento, es la prevención. Evitar que se produzcan estos sangrados o que si se presenta un sangrado, que este sangrado se repita, que no ocurra nuevamente o más sangrados, porque a medida de que se producen más sangrados, se produce mayor inflamación y esto hace que se progrese la enfermedad, que haya un aumento del daño de la articulación y puede llevar a este tipo de deformidades. Este es un paciente que tiene una hemofilia con sangrado articular en el tobillo. Ustedes pueden ver esta deformidad. El paciente ya tiene el pie prácticamente torcido, está apoyando sobre el borde externo del pie y esto causa alteraciones para caminar, alteraciones en la marcha, además del dolor. Entonces, cuando ya tenemos algún tipo de sangrado, hay que prevenir que vuelvan a ocurrir nuevos sangrados. Para eso es importante la profilaxis, pero también es importante cuando ya ha ocurrido sangrados articulares, hacer algún tipo de terapia para evitar deformidades o incluso recomendamos algún tipo de plantillas, algún tipo de ortesis e incluso recomendaciones en los zapatos para que los pacientes tengan menos dolor y tengan una mejor marcha, puedan caminar mejor. Ahora, cuando ya nos encontramos pacientes en los cuales ya existe un daño severo de la articulación, el paciente presenta dolor y presenta alteraciones para caminar, ya podemos recurrir a algunos procedimientos quirúrgicos, a la cirugía. El objetivo de las cirugías en estos pacientes es mejorar el dolor, pero también tratar de mejorar las deformidades de tal forma de que mejoren el apoyo, si logramos mejorar las deformidades, pero también que puedan caminar mejor si logramos controlar el dolor. Por lo cual, el objetivo es mejorar el apoyo del pie y la marcha. Entonces, tenemos múltiples procedimientos que podemos utilizar en los pacientes que tienen algún tipo de alteración en el tobillo y en el pie causado por esos sangrados repetitivos que se producen en la hemofilia, pero pueden ir desde perder un movimiento del pie, o sea, procedimientos que conllevan a dejar un pie rígido, pero que puedan mejorar el apoyo y pueda caminar mejor porque le pueden mejorar el dolor, hasta algunos procedimientos como hemos hecho aquí en nuestra institución, como son los reemplazos articulares, como es este caso que les estoy mostrando, que les deja algo de movimiento y pueden mejorar la marcha. O estos casos, como los cuales ya utilizamos algunos implementos para dejar los pies en una mejor posición, que puedan mejorar el apoyo, pero desafortunadamente con pérdida de la movilidad. Entonces, como ya les dije, lo importante es la prevención, evitar que se produzca un sangrado o evitar que se vuelva repetitivo. Por lo cual, les recomendamos también que permanezcan ustedes siempre en un programa y que tengan un control muy estricto para evitar que tengan alteraciones en la marcha producidos por los sangrados en las articulaciones con el tobillo y el pie. Muchas gracias, buen día y aquí pueden contar con nosotros en el Hospital de San José con el Grupo Hemofili. Buen día.